Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, bendita, sin rumbo y en todo, si tú me dices que lo dejo todo. No detengas el momento por las indecisiones para unir al alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo. Será mi salvación, pero si tú me dices que lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle, bendita, sin rumbo y en todo, si tú me dices que lo dejo todo. ¡Bravo!